Yo soy de una cariño No sé si yo me da igual Yo soy de una cariño Y si el cuello no sería eso Aún me refiero a entender Mi papá no sé si me dio Tu madre te espera a mí Mi niñez yo no sé Una semana y me la hubo Toda la vida te espera Suspiras de la vida Y ya no quiero ser Tan de bien como el viento Y ahora no te estás feliz Y ahora no te estás feliz Oh, en tu valor No te pido que traiga un sol Es un poco que quede el amor Yo soy de una cariño Y ya que tú me quieres Lo que pido que no hay conciencia Y siempre me están ni queriendo Yo solo quiero ver de mí Quiero a la mujer que pasa a mí No te pido que traiga un sol No te pido que traiga un sol Y ya que tú me quieres Esa guerra no es mi, es que a tu ciudad no es mi Es que mi vida te va a dejar de comer Ay, de la fin, la gente te quiero decir Sube mejor donde voy, y yo no quiero ser No te va a pedir, que se pide de ti Ahora me sé conseguir Oh, oh, oh Te pido de amor No te pido de madre, alcohol Tampoco debe de pomos Yo solo tengo una caricia Quígame arriba que tú me quieres No te tiro, me siento bien Y que prometo aquí Quiero dejar tú, yo lo que ve Me diga Quiero a la mujer que me vas a lirar Quiero a la vida ¡Prime! A mí me da pena contigo, que no es así de sencillo Ya no recuerdo mi amor, que no me tiene un precio A mí me da pena contigo, no te traen noches conmigo Sé que nunca puede ser, pero me voy, pero me voy, pero me voy No te pido que me engañe, tampoco que me despomone Yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres No te pido que me engañe, no te pido que me engañe Yo solo quiero que me diga, que no hay mujer que va a estar mía A mí me da pena contigo, que no es así de sencillo Que no es así de sencillo, que no es así de sencillo No te pido que me engañe, no te pido que me engañe